Quédate hasta el final de este video porque hoy voy a enseñarte cómo utilizar el limón en tus recetas, cómo hacer para que también te lucre para tu salud y un ritual con limón. Hola, yo soy León y te doy la bienvenida a tarotfelino.com, tu canal favorito de tarot y magia en español. Y hoy tengo conmigo a nuestro amigo el limón. Y si en Tarot Felino hablamos acerca del limón en primeras es porque tenemos muchas buenas razones para hablar acerca del limón. Te voy a decir lo siguiente acerca de este gran destructor de ácidos por excelencia. Imagínate que el limón es capaz de neutralizar los ácidos estomacales. Si usted es una persona que quiere evitar la gastritis, el limón es muy, muy buen aliado. De hecho, te presento el limón en sumo. El limón te ayuda a curar más de 150 enfermedades. Puede emplearse de dos formas. O comiéndotelo entero, así como está, pero sin la cáscara. O te lo puedes tomar así como en este sumo, por ejemplo. Si te lo tomas como sumo, a mí se me hace que es de repente hasta mejor. ¿Por qué? Porque lo puedes dosificar, te lo puedes ir tomando suave. De hecho, cuando se hace la cura de los limones o de cualquier otro método curativo, debe de vivirse según el método natural, adoptando un sistema alimenticio guiado por la razón. Y el éxito será coronado en cualquier limpia que te hagas. Hoy voy a regalarte el método de Karl Kossel, un médico científico alemán nacido en 1829, acerca de cómo hacerte la limpieza del limón. Mira que yo la estoy haciendo. Es más, te voy a mostrar. Ahí está. Yo también la estoy haciendo, déjame decirte que la hice más que todo por curiosidad, pero siento que sí me ha limpiado muchísimo el organismo. Te voy a decir lo siguiente, inclusive hasta pienso distinto, ¿sabes? Pienso diferente, pienso como mejor, como más claro, como con más creatividad, como más chispa, más despierto, si no entiendes. Eso es lo que he sentido con esta cura del limón. Yo te la voy a compartir, esta cura del limón, para que tú también la hagas, porque realmente siento que te puede ayudar muchísimo con tu salud. Y al final también te voy a dejar un ritual muy chévere que puedes hacer con limones. Hablemos entonces de este amigo verde, hablemos entonces de nuestro limón. Limón, déjame decirte lo siguiente, yo ya te hablé acerca de que el limón no solamente te quita el catarro, pero también es muy buen antiácido. El limón también ayuda muchísimo a erradicar y eliminar todo lo que tiene que ver con el microbio del tifus y de la tuberculosis, que si por lo menos no te lo va a erradicar al 100%, ya dependiendo de la cantidad y de cómo funcione tu cuerpo. Recuerda, antes de meterte cualquier cosa al cuerpo, asegúrate de preguntar con tu médico de confianza, ¿vale? A mí no me crea nada, usted solamente investigue, lea, busque en internet, pruebe por usted mismo, y se dará cuenta cómo es que la naturaleza tiene absolutamente todo cubierto. Es más, el reumatismo grave, la gota, hasta la sífilis es capaz de curarle el limón. Te voy a decir lo siguiente, el limón es súper importante para que tus males de estómago, ventosidades, indigestiones, todo eso desaparezca. El envenenamiento del metabolismo también lo quita el limón, los abscesos estomacales y de los intestinales. De hecho, sirve muchísimo para combatir el cáncer, la obesidad y las enfermedades del corazón. Los dolores de cabeza también te los ayuda a combatir el limón, enfermedades de los riñones, del hígado, la vejiga. Hombre, el mal de piedra, esos cálculos que se hacen en los riñones, te los ayuda a sacar a evacuar también. Mira, el limón es súper importante. Te quita la tos, te ayuda con la gripa. Esas como hemorragias nasales que nos dan a veces, eso también te lo ayuda a controlar muchísimo el limón. Te ayuda con el insomnio, con la falta de apetito, el nerviosismo extremo, la melancolía, la hipocondría, todo eso te lo está ayudando a curar el limón. Realmente, como dice Carl Kossel, el asunto es muy sencillo. Y se hace mucho más sencillo aún a medida en que vamos explicando y aplicando esto acerca del limón. Como la mayoría de enfermedades son causadas por un falso modo de vivir, es decir, el uso de comidas que no tienen mucho contenido alimenticio, pero que sí que son muy ácidas entre esas fritos, paquetes, de esos jugos envasados, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ese método de vivir como que no le ayuda mucho a tu cuerpo y son bastante perjudiciales esos productos. Justamente el limón ayuda a que limpies tu organismo de todas esas cosas que quedaron pegadas allá dentro de ti, de productos como papas, paquetaxos, todo ese tipo de cosas. Sí te va a ayudar bastante, hombre. Sí te ayuda muchísimo el limón. Yo te voy a decir lo siguiente. ¿Cómo funciona la cura con el limón? Antes que nada te voy a decir que las inflamaciones pulmonares, todo ese tipo de enfermedades que tienen que ver con los pulmones, el limón es mágico y santa cura para eso. ¿Listo? Entonces, es una de las frutas más ricas en bases. Así que, hombre, yo siento que sería súper importante que empezaras a consumirlo. La hemorragia del intestino causada por el tifus también te la ayuda a cuidar el limón. Si tú tienes una cortadura que estás cocinando y, ah, me corté limoncito, y vas a ver cómo es que dejas de sangrar. Voy a compartir contigo la curación del limón. ¿Cómo emplear el limón en una cura y cuántos limones vamos a necesitar? Bueno, la cantidad más apropiada para esta curación debe tomarse de entre 5 a 10 limones al día. Yo te voy a explicar cómo funciona. Entonces, el primer día son 2 limones en sumo, el segundo día son 4, el tercero son 6, el cuarto día son 8 limones, el quinto día son 10 limones en sumo, o sea que lo puedes exprimir el limón, ¿vale? Ese sumo, este sumo es el que necesitas tú, ¿vale? El sumo de limón. El sexto día también el sumo de 10 limones te vas a estar tomando, el séptimo ya le bajas, ya son 8 limones solamente, el octavo día son 6 limones, el noveno son 4 limones, y por último, el día décimo son solamente 2 limones. Dependiendo de lo que se ocupe, realmente yo sugiero que hagas la cura en primera instancia de los limones, pero la suavecita, 2, 4, 6, 8, 10, y así vamos bajando nuevamente. Yo personalmente sugeriría que lo hicieras así porque yo honestamente lo estoy haciendo, más que todo lo hice, la verdad, para curiosidad, y sí siento que me ha cambiado, ¿sabes? O sea, sí realmente siento el efecto. Ahorita lo que yo estoy sintiendo con esta cura del limón literalmente es que siento la comida que entra a mi cuerpo, o sea, siento la energía que me causa la comida, siento que no todos los alimentos me dan como un mismo tipo de energía, por decirlo de esa forma, no todos los alimentos me dan el mismo tipo de energía, por lo menos yo lo siento así. He estado tomando la cura del limón, ya me queda hoy y mañana y ya termino, o sea, sí, hasta la piel me la dejó mejor, y pues yo, pues no es que sea así como que se cuide así, que se echa crema, pero sí siento una diferencia, ¿sabes? O sea, sí siento una diferencia, la verdad me parece algo súper bueno de parte del limón. Hay veces en la vida en que el universo nos brinda justo lo que más queremos en la palma de nuestras manos y esos son los momentos en donde uno debe tener la valentía, la determinación y la inteligencia para disfrutar y saber reconocer que podríamos tener una de esas grandes oportunidades para mejorar nuestra salud en un simple limón. Yo creo que con esto ya tienes la mitad de la vida hecha, la otra mitad se llama magia. ¡Ah! ¡Verdad! El ritual, el ritual, sí señorita, sí señor, ya se me está olvidando. Pero pues bueno, están en la juega, los he estado probando. Entonces, ritual sencillo con el limón, fácil, el ritual sencillo, ¡Ah! Y otra cosa, si tú haces zumo de limón con jugo de ajo y eso te lo untas en el pelo, a mí me ha funcionado, no estoy diciendo que lo hagas, consulta primero con tu médico de confianza y si te da la val, hazlo, porque esa vuelta te va a ayudar a crecer el cabello como no tienes una idea confirmado por mí. Entonces, entonces pues, yo porque a mí me funcionó, de repente a ti no, o de repente te funcione mucho más que a mí, pero pues hombre, inténtalo, ¿vale? Inténtalo. Eso lo primero. Lo segundo, ritual fácil con el limón. Vas a conseguirte de siete a nueve limones y los vas a dejar en el mesón de la cocina durante tres días. Después de esos tres días, vas a echarles sal marina y vas a dejar los otros tres días. Después vas a recoger esos limones con todo y sal y vas a botar eso en una bolsa negra. Vas a botar eso en una bolsa negra. Ojalá bien lejitos de tu casa. Ojalá bien, mejor dicho, retiradísimo. Lejos. Vas a botar esa bolsa y te olvidarás de esa bolsa para siempre. Solamente eso. ¿Qué eso para qué? Bueno, eso es simplemente un ritual de limpieza para tu hogar. Va a absorber toda la mala energía. No falta decir que si vas a hacer ese ritual, claramente esos limones no te los puedes consumir después. ¿Ok? Claramente. Y es que tú los vas a ver, vas a notar, si tu casa tiene energías que había que limpiar, vas a notar que el limón se... literal que se seca o se pudre. O sea, no está verdecito bonito como este, sino... si no se secan, se ponen... vainas. ¿Sí? Entonces es súper importante eso. Ritual fácil. Ah, y por supuesto, mientras haces eso, por lo menos en el momento en que pongas los limones, asegúrate de que ni haya velas prendidas ni haya espejos que estén apuntando a eso. no, no le vas a poner vela, no le vas a poner vela, no la necesitan. ¿Vale? Entonces, con eso, ya tienes la mitad de la vida hecha, la otra mitad se llama magia. Y para eso tienes a Tarot Felino. Tarotfelino.com estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así que, bienvenidos y hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!